El bandolero El abuelo Buscó la sede en el amor Luna, tangocia de China Maldodio ya lo sana Nombre de mi ojo Danza, guardando mi silencio Su anillo en la esperanza Inamor al banco Vela, su terva mente en ella La volta de los sanz Le danza un dolor de odio Luna, tangocia de China A un barrio sin amor Y no te corre sin nada Sei tu il calore Che brucia le mie bene Sorridi mia morena Ti voglio ancora bene Ti voglio ancora Non vivo che per te Ti voglio il mio cuor Tu sola sei per me L'amor Luna, tangocia de China Maldodio ya lo sana Maldodio ya lo sana Nombre de mi ojo Danza, guardando mi silencio Su anillo en la esperanza Inamor al banco Vela, su terva mente en ella La volta de los sanz Le danza un dolor de odio Luna, tangocia de China La volta de los sanz Le danza un dolor de odio Y no te corre sin nada Nandocia de China Pa' un barrio sin amor Y no te corre sin nada No 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 No